¡Hola Roadsters! Bienvenidos a The Road Machine, en Vídeo Bueno gente, y aquí estamos de nuevo después de un mes casi sin tener ningún vídeo, pues digamos dentro del canal normal y ha sido porque hemos tenido muchísimos eventos que se han ido acumulando aparte de algunos momentos, digamos, de problemas técnicos que hemos tenido en nuestro AVE sin embargo aquí estamos de nuevo trayendo los eventos de los moteros y obviamente de los lugares en los que ha estado la de motera cumpliendo últimamente Bueno, debido precisamente a la cantidad de eventos que hemos tenido no podemos hacerlo cronológicamente sin embargo traeremos los últimos, si se puede decir así para ir desocupando poco a poco todo el material y comenzamos en este momento con un evento que estuvimos haciéndole seguimiento por bastante tiempo con nuestro hermano de canal Lobo Templario y es precisamente Don Teto Histórico un concierto que tuvo lugar en el Movistar Arena y se presentó la banda del Monkey, bueno la Monkey Band una banda neófita, no tan nueva digamos en el ámbito musical más si en el, en todo lo que tiene que ver con la escena del rock en el momento aquí está entonces los apartes de La Monkey Band en Don Teto y Don Teto Histórico Bueno buses, ya llegamos aquí al Movistar Arena y estamos con el Lobo también ¿Qué onda Lobo? ¿Cómo, cómo ves el asunto hoy acá? ¿Qué onda salvaje? Ya pues ya, ya estamos así, todos súper, súper ya allá al... Modo Fan Ya estamos en Modo Fan Modo Fan Así que bueno, vamos a ponernos la camiseta de Don Teto hoy y la Monkey Band así que acompáñennos people porque hay muchísima gente esto está Teto Se petió el Movistar ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno gente, por fin estamos terminando acá. Nos salimos de una cancioncita antes para poder utilizar aquí el background. Es espectacular sitio. Y bueno, decirles que después de mucho, mucho seguimiento, gracias al Lobo Templario, vamos a ver que más Lobo... Queríamos el espexualito para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces bueno, primero por las eliminatorias, después la última, la final de Corsixidio, también un saludo para Alexandra y para toda la gente de Corsixidio. Y finalmente estamos acá terminando con la Monkey Band y Don Keto en un concierto espectacular. ¿Verdad? Entonces, nos sigan ahí, sigan, y... ¡Take care of Moosters and see you around! Y el próximo 3 de agosto, precisamente también en el Movistar Arena, se presentan los Gigantes del Walk. Cinco artistas que van a estar dándonos mucha, mucha cátedra en relación a música, porque fueron de los pioneros. De la gente que comenzó con grupos, tales como Deep Purple, Iron Maiden, Guns N' Roses, y aquí están ellos. Así que no se lo pueden perder, aquí está el poster para que ustedes lo vean. Síganos en nuestras redes, arroba radiomotera.oficial, también arroba lobotetario.ac, para que puedan ganar boletas para este espectacular evento. Luego hablaremos de cada uno de ellos en nuestros próximos programas, así que muy atentos, porque de ahí depende que ustedes puedan ganar estas boletas. Música Y viene ahora una sección que a todos les encanta, la moto es tu vida. Música 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 Paramos para limpear ¿Hace cuánto lo tienes? 2018, 6 años 6 años Entonces pues Se han ido metiendo cositas Ya después de pandemia Muy complicado para mí Para mí fue Hasta el punto de pensar en algún momento Ha sido como un proceso de restauración Se mandó a Se mandó a pintar Restauración de pintura, restauración de partes de cuero Todo tema mecánico También está prácticamente Un 100% Detallitos estéticos En arreglo, precisamente en arreglo Digamos entre comillas en levantarla Más o menos, ¿cuánto se te ha ido Haciendo un promedio? Así que yo me acuerdo Más o menos Más o menos cuando Y eso que yo importo los repuestos ¿Te ha salido barato? Sí En Miami ¿Cómo se llama? ¿Están en el que hacen ahí? En Daytona Están en el Daytona Y Ozzy Yo me contacto con Ozzy Un amigo, él se volvió unos días antes Y es más de la tarde Qué bien Oh, re bien Sí ¿Es más fácil conseguir los repuestos en Estados Unidos que en Europa? Sí O sea, en Europa puede ser más fácil Pero son más costosos Hasta consigues un motor completo Y lo tengo ahí, pero No hago para traerlo La tienes muy bonita Está muy chévere Gracias Ahí va Y cositas todavía por hacer Bueno, entonces Mientras hablábamos con Kevin Aquí les Bueno, ustedes han visto la moto Como esta Está en perfecto estado Y los dejo con otras imágenes De apoyo ¡Suscríbete al canal! Y el día de mayo pasado Estuvimos acompañando a Axel Y una banda rusa Llamada Amalgama En su gran concierto En el Royal Plaza Aquí en Bogotá Veamos este espectacular evento Algunos de los momentos Que pasamos con ellos Y obviamente Una entrevista genial ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, gracias a todos y bienvenidos a Colombia, a Bogotá. ¡Amalgama! ¡Los amamos! ¡Los amamos a Bogotá! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vamos a regresar! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! Y hasta aquí este programa de Radio Montera en Vídeo, que nos habló Wolverine, recuerden suscribirse, obviamente compartir este programa también con la gente montera, con los que les guste también la música, pues pueden seguirnos también, no se olviden, seguimos en Instagram, en radiomotera.oficial, también tenemos nuestra cuenta en TikTok, también la tenemos radiomotera.oficial, así que no se lo pierdan, tenemos también nuestra cuenta en Facebook, en Facebook, en Facebook está Radio Montera, y obviamente aquí en YouTube, donde pueden darle suscribirse, darle clic a la campanita para que reciban toda la información, y nos estamos viendo la próxima semana, aquí les hablo Wolverine, take care of people, see you around and bye bye. Gracias. Gracias.